¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo un video de maquillaje probando productos nuevos, pero de la marca de Arabella. Yo este video ya se los había prometido hace algún tiempo y la verdad, perdónenme, no me había dado el tiempo de grabar, pues casi nada básicamente, pero el día de hoy ya decidí regresar a grabar aquí. El día de ayer ya les dejé un video, el día de hoy les dejo el segundo y espero así ponerme las pilas para que cada día de la semana, de esta semana tengan un video nuevo. Y bueno, pues sin más que agregar, vamos a comenzar. Y lo primero que voy a hacer es aplicar un primer. En esta ocasión voy a aplicar uno que sea como para los poritos. Voy a esperar a que el producto se absorba por mi piel y posiblemente voy a aplicar la base de maquillaje. Disculpen mi voz, no sé por qué se escucha así de verdad, se escucha súper fea. Y bueno, para la base voy a estar utilizando esta esponjita de LA Girl, que la verdad es que desde que la descubrí no la dejo de utilizar porque me encanta muchísimo. Y voy a utilizar mi base de maquillaje, que en este caso es esta de la línea Amouret, se llama Elixir Maquillaje Líquido y este en particular es en el tono Toast, que es como el más oscuro. Una cosa que no me gusta de esta marca es que solamente en general de sus maquillajes manejan dos tonos, como claro oscuro, entonces eso no me gusta tanto, pero bueno. Y voy a abrir esta cosita. Trae un aplicador, como ustedes pueden ver, y... Bueno, pues el maquillaje tiene una cobertura media, la verdad es que me gustó mucho el acabado, siento que se ve muy bonito, porque no se ve pesado, ni se ve así como la plastota de maquillaje en el rostro. Únicamente voy a volver a aplicar en las zonas donde tengo más granitos, que son estas de aquí. La textura de la base tiene como... tiene como una textura en gel, más o menos. Se siente rarita, se siente rarita porque se siente como... como aceitito en la base, pero en el acabado ya es mate completamente. Y la verdad es que a mí así me encantó, me encantó el resultado. Ahora, para efectos de mi gusto en cuestión al acabado del maquillaje, voy a aplicar un poquitito de corrector, pero poquito, poquito... solamente ahí. La verdad es que ahorita ya no estoy utilizando corrector que sea en las ojeras y... antes utilizaba mucho corrector. Ahorita ya estoy tratando de... de quitarme esa adicción, o sea, dar como un poquitito de luz en mi nariz, pero no se ve demasiado. Esto obviamente sí lo tengo que sellar, más que nada la cuestión de... del corrector que acabo de aplicar. Entonces voy a agarrar poquitito polvo para sellar esa parte. Y todo lo demás no lo voy a sellar con polvo porque... si no se ve así como... ¿sabes? Pero lo que sí voy a hacer, voy a hacer contornos, entonces voy a agarrar mi brochita de siempre que me encanta. Y esta paletita de LA Colors porque no he encontrado ningún producto que me guste de Arabella en cuanto a contorno. Y voy a empezar a hacer el contorno en mi nariz. Y ahora voy a aplicar un rubor porque sí es cierto, con este tono de cabello la verdad es que la piel se me ve súper, súper... como pálida. Entonces voy a aplicar este rubor que se llama Rose de Oro. Me pasé y solamente apliqué un poquito más, bueno, como que pasé mi esponjita y ya, como que se difuminó. Que es este, dice Amoret Carbon Black Delineador Líquido. Entonces primero voy a utilizar este delineador. Bueno, pues el delineador no me gustó tanto porque está súper gruesa la punta. Sí está raro, ¿eh? Y bueno, pues ahora voy a aplicar esta cosita que es el rímel. Y bueno, chicas, pues ahora sí voy a pasar con el labial. Ahora, del labial tengo dos opciones para ustedes y una es así como uno de mis favoritos, favoritos en cuanto a labios. Y es este labial de la línea Trendy, dice Laca Mate para Labios y esta es en el tono Hexy. Es un tono nude hermoso, me encanta muchísimo. Y el segundo es este que es un labial bifásico de larga duración y es en el tono Choke. Este no lo he probado, pero creo que hoy voy a utilizar este porque, como les digo, siento que me veo como muy pálida y así, pues ya. El... el rímel me gustó. La verdad es que no fue así como algo que... o sea, como no fue ni tan malo ni tan bueno. Realmente, pues, no tiene algo así como de malo y me costó como 20 pesos. Me costó súper barato. Entonces, este labial está como raro porque, como les digo, es bifásico. O sea, se supone que la parte rosa del labial es como te va a quedar mate, pero te van a quedar los brillos de la parte de abajo. Entonces, eso está raro. No sé cómo lo van a lograr, pero... Vamos a ver cómo lo hace. Y bueno, chicas, pues sí siento que el labial me ayudó a resaltar muchísimo ahorita que tengo el rubio para que no me vea así como que tan, tan pálida. Pero yo quiero decirles que... pues... en ningún momento, de verdad, en ningún momento pude visualizar el... saben como... los brillos. Digo, tengo lo mate, pero no tengo ningún brillo. No sé a qué se deba eso, pero bueno. Ahí está el labial. Y bueno, pues ahora, por último voy a estar utilizando un fijador de maquillaje. Este es de la línea Amored Buster. Dice fijador de maquillaje en spray. Tiene 25 mililitros y lo voy a aplicar en mi rostro. Y bueno, quiero decirles que en primer lugar creo que el producto que estuve utilizando es la base de maquillaje, que es este. El acabado me gusta muchísimo. Me gusta mucho la cobertura. El acabado está muy natural. Tiene una cobertura media. Me gusta muchísimo para el diario. Creo que es la opción que yo necesito para el diario. Es muy económico, es fácil de aplicar, muy fácil de difuminar con la esponja. Y este... no se hace así como que no se acumulan pedazos de base en partes específicas del rostro. Eso me gusta muchísimo. El único punto malo que le veo a esta base de maquillaje es que el tono es claro. O sea, es un tono un poco más claro al de mi piel. En este momento yo ya lo mezclé con otra base de maquillaje que era un poquito más oscura. Pero yo quiero decirles que esto no tuvo nada que ver con el acabado de la base. Yo las dos primeras veces lo utilicé en normal. La verdad es que solamente lo hice como para checar qué tal duraba y todo eso. Pero ahorita, aunque ya la tengo mezclada, dure exactamente lo mismo. Pero no dura todo el día. O sea, durará como unas seis horas intacta sin sellar y hay transferencia de la base. O sea, si de repente chocas con una prenda de vestirse así como que dejas tantito acumulado de la base y cosas así, entonces en ese sentido hay que tener problema. Pero en general, la verdad es que la base me gustó muchísimo. Sí recomendaría a la marca de Arabella que empiece como que a probar nuevos tonos. Porque creo que este ha sido un problema desde que yo iba en la universidad que yo siempre utilizaba el tono más oscuro y aún así me quedaba claro. Entonces una persona que sea como más oscura, ¿qué hace? Pues no lo compra. Y bueno, luego está el delineador. El delineador pues me gustó a medias porque el pincel está muy grueso, pero a pesar de que está grueso me gustó mucho el resultado del delineado. Entonces la verdad es que me gustó, lo voy a utilizar, pero no es de mis favoritos porque definitivamente yo sí prefiero aquellos delineadores que me dejan como una puntita muy muy fina. Y luego probé el rímel. El rímel también me gustó. Siento que es algo como natural. No hace que se te vea demasiado cargado el maquillaje ni las pestañas, así que me gustó mucho el rímel de placenta. Aunque aquí no dice que sea prueba de agua, entonces nada más hay que tener cuidado por ahí. Si lloran o algo así, yo creo que se va a correr, pero nunca dice que sea prueba de agua. Entonces pues por mí no hay problema. Y por último, casi tengo el labial. La verdad es que me causaba un poco de controversia el asunto de que fuera bifásico. Nunca fue bifásico, se quedó así como el tono rosa sin brillos. Eso sí es completamente mate. No hay absolutamente nada de transferencia y eso me encanta. Y básicamente de los labiales de Arabella, los que son como mates, creo que se han vuelto mis favoritos en el sentido de que no se siente nada. O sea, yo ahorita siento como si no tuviera nada en los labios. No lo siento ni resecos, ni siquiera siento algún producto ahí y son muy cómodos de llevar. Y en el caso de la laca mate de la línea Trendy, la verdad es que es mi favorita. La amo con locura y pasión. Desde que la empecé a utilizar no la he soltado. De verdad es que si van a comprar un labial de estos, que sea este, está súper padre. A mí me gusta muchísimo. Lo utilizo un montón. Y por último está el fijador de maquillaje. Pues el fijador de maquillaje realmente como la base ya me dejó un acabado muy bonito. No sentí que hiciera mucho por el maquillaje. O sea, en cuestión ni que si acaso quedarle así como que un poquitito de aspecto así como saludable. Pero ya está. O sea, no hizo nada más. Entonces, pues sí chicas, esas son las opiniones que tengo acerca de los productos que he ido adquiriendo de la marca Arabella con respecto a maquillaje. La verdad es que sí me he dado la tarea de comprar varias cosas. No solamente para el maquillaje, sino para la casa, para el cuerpo, desodorantes, perfumes. Y en general me pareció una muy buena marca. Y bueno, pues espero que si ustedes ya han probado algún producto que me recomienden, me lo pongan aquí abajito en la caja de comentarios para que yo lo cheque y futuramente lo compre. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!